También hay que tener presente las alternativas para este fin de semana, opciones que nos llegaron para disfrutar de un fin de semana diferente. De inmediato se las presentamos. Mañana comenzará la fiesta de la Vendimia de Molina. El evento gratuito se extenderá hasta el domingo en el Estadio de la Comuna. Dentro de los artistas que se presentarán durante los tres días estarán Fernando Ubiérgo, Los Jaivas, Américo, Young Sister, Bombo Fica y Zumba Le Primo. Hay que pisar, estamos en la Pisa de Uva de los Pármulos. Mañana continuamos con la Pisa de Uva de los Mayores. Vienen las viñas de nuestra comuna. ¡Qué bien! Saludamos a los presidentes de Germania, los primeros proyectos del presidente Germania de Gallo, los primeros proyectos del presidente Germania de Gallo. Mañana en San Javier se llevará a cabo el primer Sunset del Pino. 12 viñas de la comuna se darán cita desde las 7 y media de la tarde en el Parque Jerónimo Lagos Lifoa para ofrecer sus mejores cepas junto a gastronomía y música.